Lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho a lo largo de estos últimos meses, tenemos que ponerlo en valor. Porque haber contratado a más de 7.000 sanitarios rastreadores y hacer un esfuerzo importante con relación a lo que es el gasto sanitario en proporción al PIB, es sin duda tremendamente importante. Es un esfuerzo difícilmente medible.